Esto dijo el preparador físico sobre Harlan Barrera para Supercombo RCN Esta periodista asegura de que Harlan esta semana firmará y será un nuevo elemento deportivo Kali Hola, yo soy Juan Camilo y sean bienvenidos a esta es tu Depo-Kali News Harlan Barrera ha estado teniendo cada vez más con el grupo de manera progresiva Y cada vez se le encuentra ya a punto para ser jugador del Depo-Kali Harlan viene trabajando desde diciembre, ha tenido una rutina de 3 triples entrenos cada día Está como en 82-83 kilos, pero tiene que llegar a los 80 kilos para ya ser y estar ya entrenando a la par con el equipo Esto dijo el preparador físico para Supercombo RCN Ahora vemos lo que dijo esta periodista Salome Hardo en su cuenta de Twitter que dijo Harlan Barrera y ¿cuándo firmaría? Harlan Barrera y el Depo-Kali ya está en temas contractuales de su contrato para ser oficializado como no jugador del Depo-Kali Y ser elemento 14 Aunque el jugador todavía se encuentra en 82 kilos, tiene que estar a punto que son los 80 kilos o menos Que eso se va a ir ganando poco a poco Pero se dice que esta semana, entre martes y viernes, va a estar firmando su contrato y será no elemento del Depo-Kali Y pues bueno gente, con esto hemos llegado al final de noticias por el día de hoy No olvides de suscribirte al like, comentario, suscripción, seguirme Todas mis redes sociales como siempre, todos los links en la parte de abajo de la descripción de este video No olvides de como siempre, campanita para que YouTube notifique cada vez que se asunda un video nuevo como el que se asunda ahora mismo No olvides de suscribirte, así me llores muchísimo para llegar a los 3200 seguidores Que estamos a muy poco de llegar a 3200 seguidores Ahora si, me despido, por el día de hoy nos vemos en el próximo video, chau chau